Coincidiendo con el calendario de actividades con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo, en el ámbito deportivo se organiza en nuestra localidad el primer Campeonato de Andalucía de Promoción Femenina de Karate en el pabellón cubierto. Se comenzará la jornada a las 9 de la mañana con las clases de defensa personal impartidas por Dulia Martínez, seleccionadora cumite masculino y responsable cumite del Departamento Mujer y Deporte de la Real Federación Española de Karate. Seguido de 10 a 2 de la tarde se continuará en el pabellón cubierto con las especialidades de cata y cumite y dos combinados de Andalucía y Castilla-La Mancha donde participarán karatekas de la selección española. En total se contará con 120 mujeres karatekas que realizarán combates de promoción y de exhibición. Recordamos que la jornada se desarrollará este domingo a partir de las 9 de la mañana en el pabellón cubierto. La entrada será gratuita.